¿Quién va? ¡Mi hijo! ¡Mi hermoso Ícaro! Ah, bien, bien. Tienes la tormenta de hielo. Hay que derrotar al escorpión. La tormenta de hielo. Ese es el secreto del laberinto. Para escapar tenemos que montarlo. Oh, bien, ya has empezado a hacerlo. He visto cómo se colocaban los cubos. Una vez dentro, usa el don de Boreas. Es el catalizador que rige el laberinto. Tú no eres, pero, no eres, pero tú, ¿qué le, qué le has hecho a mi pequeño? ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto. Dédalo. Mi pequeño, mi, mi hijo, no. ¡No! ¡No! Utilicé el don de Hades, el fuego líquido y la tormenta de hielo para crear el poder del laberinto. ¡Crear el poder! ¡El poder de crear! ¡El poder de destruir! ¡El rey de los dioses me ha rechazado! ¡Dijo que si construía el laberinto, vería regresar a mi hijo! ¡No! Dijo, dijo que si conseguía usar el fuego líquido... ¡Oh, mi pequeño, oh, hijo mío! ¡No! 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 Por favor, no lo hagas, espartano! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo Y que si no obedecía te haría tanto daño como a mi padre No temas Él me dijo que te mataría No podrá Debemos marcharnos de aquí Ven, te enseñaré el camino Kratos, súbeme Por aquí, Kratos Ten cuidado Gratos No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡De presa! ¡Ayuda! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!